Dicen que tengo en los ojos El camino de los vientos Que mi cielo se hace grande Mientras desgrano el silencio Siento el olor de la noche Y tu nombre resuena en mi oído Endolzando el sabor de esta tierra Y llevando la muerte al olvido Calla la luz de mis lápiz Palpitante tan oscura Deja que brille en mi luna Ilumina mi bristura Flor encendida La noche luz radiante Infinita Pintame un cielo sin nubes Pintame un cielo sin nubes Calla la flor de mis lápiz Palpitante tan oscura Deja que brille en mi luna Ilumina mi tristura Flor encendida Palpitante tan oscura Palpitante tan oscura Calla la luz radiante Inflita Pintame un cielo sin nubes Darme alivio a mi pena Píntame un cielo sin nubes Junnatierassin vessa Junnatierassin vz Gracias.